Y abogados consultados por CDN favorecen que se tipifique en el Código Penal Dominicano el autosecuestro para evitar tomar como burla a las autoridades del orden del país. Jennery Méndez nos presenta los detalles. Ante casos de posibles autosecuestros que se han visto presentes en la República Dominicana, diversos abogados consultados entienden que el Congreso Nacional debería tomar en cuenta acciones para tipificar en el Código Penal sanciones para estos casos. De tal forma, resaltan que con esto se evitaría tomar como burla a las instituciones del orden del país. Cualquier acción que pudiera afectar a la sociedad como lo ha hecho ahora mismo este caso que ha sucedido en Santiago debe estar tipificado y que las personas que se dediquen a estos tipos de acciones puedan ser accionados y castigados por la tipificación que le ponga y el alcance que tenga esa acción. Gracias a Dios en nuestra sociedad en épocas han suscitado casos aislados, pero no es una práctica común. Pero ya como han sucedido varios casos, debe de ser revisada la normativa. Recordar que el 14 de junio del 2012, el joven Leonor Natalí Enríquez Medina, de 16 años, procedente de Barahona, se autosecuestró para solicitarle a sus familiares 50 mil pesos. En junio del 2017, el estudiante Juan Miguel Rosario González realizó un simulacro de secuestro para justificar que no se graduaría de doctor en medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como había hecho creer a su madre y a sus otros familiares. Y lo que detonó hasta la reacción del director de la Policía Nacional, el caso del joven reportado como secuestrado, Cairón Peralta, que luego apareció en Dajabón. Además, aún continúan las investigaciones sobre el supuesto secuestro del empresario santiaguez Epifanio Arias. En realidad no da muchas informaciones, por eso es que hemos tardado tanto, porque hay que volverlo a entrevistar. Ellos no dan muchas informaciones, vamos a esperar. Las dos personas que se encontraban raptadas fueron conducidas en el día de ayer a nuestra unidad de secuestro. Hay muchas interrogantes. Estamos en la fase prima, la primera fase de la investigación, que es la obtención de información. Durán resaltó que una de las hipótesis que se maneja sobre este hecho es que posiblemente Arias tenía una deuda. Jenneri Méndez, CDN